Primero quiero agradecer a ustedes que han venido acá, que por intermedio del canal de ustedes la gente se va a enterar lo que hace el ciclista. Ahora tenemos el sábado dos, los 81 años del club. Entonces, vamos a hacer una cena y baile. En la parte bailable tenemos sensación. Entonces, el menú va a ser salamine, asado, salada, pan y el postre helado. No incluye lo día después, también vamos a hacer un brindis con torta y cerveza, para festejar el cumpleaños. ¿Y a cuánto está la tarjeta? La tarjeta vale los mayores 130 pesos, los menores 80 y los infantiles 20 pesos. No incluye la bebida, la bebida es aparte. Así que creo que la tarjeta está más o menos. ¿Tienen tiempo la gente de seguir encargando tarjetas? ¿Dónde se tienen que dirigir? Bueno, los teléfonos, dirigirse a mi teléfono que es 421-446, o acá del amigo Ney, el 423-340, del presidente, el 423-459. Esos son los teléfonos que pueden encargar. Si no, a cualquier miembro de la comisión que encargue lo... Vamos a ver lo que pasa. Bien, más o menos, ¿cuántas personas entran en este salón? ¿Ustedes tienen idea de cuántas tarjetas se venden, sobre todo por los eventos anteriores? Sí, sí. No, acá entran 300 personas. Y tienen 280, 290 y tienen lugar para bailar. Así que... Schaufler, bueno, todo un acontecimiento porque 81 años no se cumplen todos los días y ustedes siguen trabajando por esta institución. Sí, realmente, 81 años, ya hace un tiempo que está el club, ¿no? Pero la estamos llevando bastante bien. Estamos a mediados de una obra, después vos las mostrás ahí del escenario. Falta todo lo que es sonografía, telón de boca, luces. Hay un montón de cosas que hacer todavía, pero vamos a despacito. Bueno, y el mes ahora, el mes que viene, comenzamos otra vez con la pista porque las curvas fueron levantadas con tierra y se esperó que se asiente. Desgraciadamente no es mucho la lluvia que cayó, pero tenemos que terminarla con pata de cabra y decirlo, que es otra de las obras que están pendientes y que la estamos siguiendo. Bien, poniendo en condiciones para qué eventos, por ejemplo. La pista es una pista de ciclismo para, por ejemplo, vamos a suponer, la doble de San Carlos no se va a hacer más, imposible hacerla. Ya lo expliqué de otras veces que con las calles, en el estado que están las calles, la cantidad de motos y autos que hay hoy en día, no conseguimos más gente para cuidar las esquinas, se pone peligrosa, la doble de San Carlos no lo hacemos. Ahora estamos haciendo San Carlos Urgesle, pero no nos gusta muy mucho este asunto. Teniendo la pista, la hacemos acá, la hacemos por vuelta, entonces el público puede venir, inclusive podemos hacer nocturnas. San Carlos Centro hicimos una hace un tiempo atrás, que fue un espectáculo. Lástima que fue muy tarde, pero fue un espectáculo. Bueno, algo parecido pensamos hacer acá. La pista va a ser asfaltada. Y acá ustedes lo van a poder ver en todo el recorrido. El pelotón que se corta. Eso en cuanto a lo deportivo, pero también sabemos que en cuanto a lo social, están ya en qué etapa de lo que es la concreción del escenario. Bueno, te estoy diciendo, ya está colocado el piso, el subsuelo. Hicimos un subsuelo que lo probé y me quebré las piernas, probando el subsuelo. El piso está terminado, la entrada, las escaleras, las cosas. Falta todo lo que es escenografía. Telón de boca, todas las barras con luces arriba. Los aparejo, porque lo hacemos para teatro, para folclore. En fin, ya está preparado, son 60 metros cuadrados de escenario. Pero le va a ir unos meses todavía. Le va a ir este... Parece que está, pero le falta bastante. Seguramente todos los integrantes de la comisión ayudando y aportando el granito de arena, ¿no es así? Sí. Con el trabajo, sobre todo. Bien. Bueno, Alcides, reiteramos entonces la fecha, el horario que va a comenzar esta cena al fin de semana. Bueno, no olviden que el sábado 2, a partir de las 21 horas, tenemos la cena y baile, el aniversario. Les digo, el menú va a ser salamín, asado, ensalada, pan y el porcelado. Después se va a hacer un brindis también para festejar los 81 años que cumple el club. El precio de la tarjeta es 130 pesos los mayores, 80 los menores y 20 los infantiles. Pueden encargar tarjeta estos teléfonos. 421-446, 423-340 y 423-459. Así que esperamos que vengan ustedes también.